¡Que viva Venezuela! ¡Que viva hermano Chávez! ¡Que viva hermano Maduro! Hermanas y hermanos de Venezuela, me quedo sorprendido por esta gran concentración de solidaridad y la visita de muchos gobiernos que acompañan a nuestro hermano Hugo Chávez Rías. Llegamos esta madrugada y esta mañana quiero decirles con mucha sinceridad como siempre cuando llegaba el hermano Hugo Chávez nos esperaba y después reunión y reunión desayuno pero cuando venía ya me acordaba del desayuno que nos servíamos con hermano Chávez que era Arepa. Había Arepa y no había Chávez pero con Arepa me sentí que estaba con Chávez. hermanas y hermanos siempre se presenta en momentos difíciles tema de salud hermano Chávez no solamente es un problema no solamente es una preocupación del pueblo venezolano del pueblo venezolano sino también del pueblo boliviano y de todos los pueblos antiimperialistas del mundo. Chávez le presenta esa lucha antiimperialista anticapitalista de todos los pueblos del mundo. empezó Fidel solito con su pueblo a enfrentar el capitalismo al imperialismo y ahí viene hermano Chávez desde las fuerzas armadas desde el pueblo venezolano para liderar junto a Fidel esa lucha antiimperialista y el imperialismo que nos dejaba injusticia desigualdad y especialmente el saqueo a nuestros recursos naturales. Bolivia un país que se levanta un solo dato quiero que sepan hermanas y hermanos ese pueblo liberado por Bolívar ustedes saben Bolivia viene de Bolívar ¿saben? el 2005 antes de que llegara la presidencia la renta petrolera ¿cuánto era? 300 millones de dólares el 2012 ¿cuánto llegamos? 4.200 millones de dólares claro imposible de alcanzar a Venezuela pero imagínense hermanas y hermanos en corto tiempo ha cambiado la economía nacional si el 2005 eran apenas 300 millones de dólares ahora más de 4.000 millones de dólares imagínense cuánto nos robaron cuánto nos saquearon cuánto se lo llevaron por tanto por tanto es sencillo darnos cuenta de los enemigos internos y externos que piensan todavía saquear nuestros recursos naturales y Chávez un hermano que encabezó la nacionalización de nuestros recursos naturales hidrocarburos y otros países continuamos recuperando nuestros recursos naturales Chávez empezó a enfrentar al imperio expulsando o acabando con esa intromisión y ahora en muchos países de Latinoamérica no tenemos bases militares ni gringos que vengan a dominarnos a manejarnos sobre texto de lucha contra el narcotráfico le saludo la presencia de nuestras fuerzas armadas de Venezuela mi respeto y mi admiración fuerzas armadas antiimperialistas y hermanos generales almirantes oficiales de las fuerzas armadas quiero que sepan ustedes cuando yo llegué a la presidencia en 2006 el grupo militar de Estados Unidos estaba en el estado mayor de las fuerzas armadas en Bolivia expulsamos retiramos de ese grupo militar de Estados Unidos que estaba dentro el estado mayor de las fuerzas armadas de Miraflores encontramos fuerzas armadas desideologizadas fuerzas armadas instrumento del imperio y que le decía el pueblo a las fuerzas armadas los niños en especial les decía cucu se asustaban al ver a los uniformados porque los gobiernos neoliberales usaban a las fuerzas armadas para matar a los bolivianos y ahora que hemos dado tareas de servicio al pueblo mediante las fuerzas armadas las fuerzas armadas en Bolivia me ayudan a distribuir bonos para los niños de la escuela para los estudiantes fuerzas armadas con renta para nuestros abuelos ahora que dicen los niños en la calle sobre las fuerzas armadas dice ya no cuco sino tío el tío viene con bono Juancito Pinto y que tan importante ha sido que nuestras fuerzas armadas sean del pueblo y para el pueblo y hemos empezado a cambiar y por eso quiero decirles algo con un poco de experiencia en Bolivia quienes garantizan esta revolución democrática cultural son los momentos sociales y las fuerzas armadas que tienen mucha conciencia política y lógica cultural en corto tiempo hemos empezado a cambiar Bolivia gracias a la participación del comandante Fidel Raúl gracias a la orientación y la participación solidaria del hermano Hugo Chávez los venezolanos deben saber hermanas y hermanos de Venezuela ustedes deben saber Simón Bolívar Antonio José de Sucre sus retratos están en cada vecina de la administración pública de Bolivia están en cada escuela están en cada colegio en todas las instituciones están en las oficinas de nuestros movimientos sociales porque son nuestros libertadores Simón Bolívar como dice nuestro hermano Chávez Bolivia hija predirecta de Bolívar si las imágenes de Simón Bolívar de José Antonio Sucre están en nuestras instituciones colegios unidades educativas en este momento Hugo Chávez Rías está en la conciencia de todos los bolivianos de todas las bolivianas llamadas telefónicas mensajes que llegan me preguntan cómo es el hermano Chávez es una preocupación permanente pero no solamente es una preocupación también se ocupan y qué dicen por lo menos ocuparse con oraciones ocuparse con ritos a la madre tierra por la salud del hermano Chávez y esa es la conciencia del pueblo brillano y mediante los medios de comunicación escuchamos casi de todo el mundo todos preocupados y ocupados para que nuestro hermano Chávez pronto y pronto volverá a seguir liderando esta liberación de los pueblos de Latinoamérica y del mundo hermanas y hermanos el mejor homenaje la mejor solidaridad con este hermano Chávez es con la unidad unidad en Venezuela unidad en Latinoamérica unidad de los pueblos del mundo de los pueblos antiimperialistas de los pueblos anticapitalistas es el mejor homenaje y solidaridad con el hermano Chávez de verdad quiero decirles siento mucho y especialmente a las cumbres de jefe de estado en las reuniones de presidentes nos hace falta mucho hermano Chávez pero también estamos convencidos pronto estará con nosotros para seguir batallando seguir liberando a los pueblos del mundo a invitación al convocatorio del hermano Maduro vengo acá para acompañar esta fiesta duele pero deben estar más firmes lo que nunca hermanas y hermanos todo por nuestros pueblos y todo por esos pueblos que luchan por su liberación quiero decirles hermanas y hermanos escuchando la intervención de unos hermanos que se provocaría el imperio ya no hay que ocuparse tanto del imperio el imperialismo ya se muere con su crisis financiera alimenticia energética pero ellos nunca descansarán para seguir provocando para seguir ofendiendo seguramente los representantes del imperio norteamericano también deben estar orando pero no por la vida de Chávez sabemos lo que hacen hicieron eso con Fidel yo me acuerdo en CNN ya decían que Fidel había muerto y Fidel no ha muerto y nunca morirá Fidel es otra batalla otra batalla que hay que librar esta vez hay que librar la batalla por la vida del hermano Chávez lamentablemente a veces estas enfermedades se presentan en momentos tan importantes que vive el pueblo latinoamericano hermanas y hermanos solo expresar a nombre del pueblo boliviano mi respeto mi admiración de ese pueblo venezolano revolucionario socialista y solidario realmente esta concentración de quiero decirles con mucha con mucha responsabilidad también con mucho respeto es envidiable quisiéramos tener esta cantidad de concentraciones en Bolivia en toda Latinoamérica mi admiración y mi respeto a ustedes movilizados por su comandante por su presidente expresando una gran solidaridad hermanas y hermanos seguiremos luchando trabajando por otros pueblos desde Latinoamérica seguir planteándonos políticas económicas sociales no solamente para los pueblos de América sino para los pueblos que viven en todo el planeta me he dado cuenta en corto tiempo que los países europeos o los pueblos europeos pueblos de otros continentes ahora esperan a los pueblos de América son pueblos de Venezuela de Bolivia de Ecuador pueblos movimientos sociales revolucionarios por eso quiero decirles al pueblo venezolano no solamente tenemos responsabilidad con Venezuela los bolivianos no tenemos responsabilidad solamente con Bolivia tenemos responsabilidad con todos los pueblos del mundo quieren una nueva tesis política unas nuevas propuestas por la igualdad por la dignidad de todos los pueblos del mundo mientras exista capitalismo habrá desigualdad y por tanto habrá injusticia por eso quiero decirles pueblo venezolano no estamos equivocados en luchar contra el capitalismo y contra el imperialismo lo que hizo el compañero Chávez lo que hizo Simón Bolívar lo que hizo Fidel Castro hermanas y hermanos muchas gracias por invitarnos estaremos siempre juntos Bolivia, Venezuela Ecuador los países del alba por todos los pueblos del mundo por eso quiero que me dejen decir que viva Venezuela que viva Chávez que viva Fidel que viva Raúl que viva hermano Maduro que viva los pueblos revolucionarios muchas gracias